Música Mi nombre es Aidy Amparo Sepúlveda Yo soy la mamá de Giancarlo Montoya Música Bueno, en la niñez fue muy juicioso Decía que le gustaba trabajar, que cuando fuera grande iba a ser, era soldado Porque era aficionado a las armas Claro que yo nunca, como mamá, le compré juguetes de esos Bueno, cuando tenía la edad de 10 años Dijo mamá, yo me voy a ir a trabajar al piedrero a bajar canastillas de tomate Para que me den alguna cosa Comenzó por ahí a trabajar, bajando canastillas, funcionando Bueno, ya se retiró Como a los 13, 14 años se puso a trabajar en una carnicería A lavar las carnicerías A ayudarles con lo que necesitaban los carniceros Trabajó también ahí Bueno, ya los, cuando tenía ya 16 años Siguió trabajando así, donde le dieran, pues O sea, él estudiaba, pero trabajaba En lo que le dieran, por ganarse 2.000, 3.000 Música Mi nombre es Giancarlo Montoya Tengo 18 años, soy nacido acá en Urrao Bueno, pues mi niñez la verdad fue algo muy bonito Porque disfruté mucho Me gustaba, me gustaba mucho estudiar Especialmente, me gustaba la ciencia social y la filosofía También me gustaba, me gustaba mucho pasear A mi familia se ha sentido muy bien En que yo haya salido así, trabajador Que, que haya, que luche por lo mío Vea, Giancarlo es un niño muy imperativo Pero es, en pocas palabras Para mí es excelente hijo O sea, juicioso Lo que lo pongan a hacer, lo que le toque hacer Si no, mire donde va Pues la verdad a mí siempre me ha gustado así como La parte del dinero, me ha gustado como eso Y entonces, pues yo he sabido que Que si me quiero dinero o alguna cosa Me toca luchar por ello y trabajar por ello Entonces, he desarrollado así como Como esas ganas de trabajar Como ese empeño en hacer todas las cosas que hago bien La verdad yo empecé en Ricuras Caleñas Empecé haciendo buñuelos Y luego ya duré un año trabajando allá Luego me salí y me fui a trabajar por allá a Fredonia Después de que vine de Fredonia Estaba así como desempleado Y entonces volví a Ricuras Caleñas Y entonces empecé haciendo turnitos allá Y entonces al patrón, al administrador de Ricuras Caleñas Al administrador de Ricuras Caleñas Le ofrecieron, pues le preguntaron Que si tenían otro O sea, le ofrecieron un puesto Para que él lo recomendara Y entonces él me recomendó en el punto Y entonces en el punto empecé haciendo panes Y ya luego llegué acá a la ECO A la familia ECO Pues la verdad a mí me gusta mucho la panadería Porque es, pues es muy bueno Y es algo que me sale muy bien Pues así como, lo que yo quiero es como montar mi panadería Tener mi propia, mi propia panadería Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Para el menú del día de hoy tengo Sopas de semillas de amaranto Bueno, Giancarlo es una persona muy especial En realidad cuando él llegó acá a la ecotienda Sinceramente no teníamos muchas expectativas con él Pero en el proceso fuimos conociéndolo Y vimos que es una persona que quiere mejorar Que quiere crecer Que quiere cumplir sus expectativas A pesar de ser tan joven Él ha sido un apoyo muy grande para nosotros Ya que siempre, todo el tiempo busca innovar Busca crecer, busca qué hace nuevo Cómo organiza, qué hago Cómo lo hago En qué te colaboro Tengo que quedarme más tiempo Hay que dobletearme Todo el tiempo Es con esa disponibilidad A mí me encanta eso en las personas Yo pienso que tiene mucho futuro Él en ese momento ya aprendió a hacer panes Ya sabe hacer los panes en la ecotienda Ya sabe la receta Sabe muchas cosas Y este mes fue el empleado del mes Entre 15 empleados que tenemos en la ecotienda Fue el mejor de todos Elegido por sus mismos compañeros Que eso me parece muy gratificante Y para mí conocer un joven Que lleva tan poco tiempo acá Tener el reconocimiento de sus compañeros Para mí es algo muy especial Listo ¿Deseas algo más? Pues la verdad a mí me gustaría Motivar a muchos jóvenes A que trabajen Porque no sólo van a tener Lo de ellos Sino que así Van a poderles ayudar A las familias Aquí en Urrado tenemos mucho talento Tenemos muchos jóvenes Que de pronto Pueden estar desubicados Pueden estar de pronto Sin nada que hacer Pero busquen Busquen alternativas Hay mucho que hacer en Urrado Si usted muestra perrenque Si usted muestra Berraquerita Créame que hay gente Que quiere colaborar Y que quiere apoyar Para que los jóvenes De hoy en día salgan adelante Hay mucho en donde trabajar Y en Urrado Hay mucha tela Para cortar en ese sentido Para Conectados Esta fue mi historia Espero que haya sido ejemplo Para algunos jóvenes Para que Emprendan Emprendan O busquen Las capacidades Para salir adelante Bueno hijo Para mí eres un orgullo Me siento como mamá Feliz De saber que Yo sé que va a salir adelante Esto son O sea Hoy que le puedo expresar O sea Todo lo que siento por ti Te amo Te amo demasiado Sigue así Dale ejemplo A los jóvenes Que en estos momentos Se encuentran en las calles Que salgan de los vicios Dale ese ejemplo hijo Te felicito Sabes que tu mamá Tu papá y tu hermanita Te adoramos